Hola, 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 ¿cómo están, señoras y señores? Tengan ustedes un lindo día. Quien les habla Augusto Kichimba de Cuproducciones, aquí, 24 de agosto del 2023, en honor a San Bartolomé. Gracias a la invitación, pues, del señor Segundo León, al señor Ariosto Pesantes, y a mi estimado Toca, también al señor Dejadán, por invitarnos a plasmar este evento maravilloso de las Escaramuzas. Así que aquí unos cortitos agradecidos con nuestro Padre Dios por permitirme estar en este evento maravilloso. Y aquí unos cortitos nada más, empezamos con palabras, señoras y señores. ¿Cómo estás, señor León? Muy buenos días. Patrón, ¿cómo estás? Aquí, por aquí, por aquí, gracias por la invitación. Claro, ya le dije yo. A usted, a don Ariosto, a Caltoca, muchas gracias. Ya, don, mucho. Mi querido Toca, cuénteme, ya mismo la procesión. Ahora sí, comienza. Todo por... Ahora sí. De mi casa, vamos para abajo al... Centro. Todo por San Bartolomé, ¿no? Todo por San Bartolomé. Qué bien. Estoy haciendo la pequeña... Siempre, siempre de voto, ¿no? Sí, siempre. Muy bien, muy bien, chévere. Gracias, mi don. Porque estamos con salud, ¿sí, no? Pues ya. Y, mi don Ariosto, aquí, gente que está, nos está viendo en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Saludos a toda la gente linda del rincón de la patria. Todo el mundo le van a ver, don Ariosto. Le van a ver. Mil gracias, saludos, y a todos por venir. Vamos a continuar este día, comenzar. Correcto. A ver cómo nos sale con esta tradición. ¿Qué esperan para seguir con la procesión? Nada más, ya solamente esperamos de que... Ya se avisten todos. Que se pongan en fila. Sí, organizamos. De aquí llegamos a la procesión, de ahí se al juego. Sí, a la procesión, a la misa, y después vamos a... ¿A la misa? Claro. O sea, misa dos horas. No, quizás después. Sí. Si no, el que haga, no haga mucho, no demora mucho. Aquí tenemos amigos y amigas a través del mundo. Yo siempre he dicho, acá he comentado más antes, acá pues le he dicho que es la niña Jenny. Aquí está la niña Jenny original. Don Segundo, León. Gracias, mi don Augusto. ¿Cuántos años? 76 años. Y todavía monta, ¿no? Puta manga. Estoy positivo para montar. ¿Positivo para montar? Claro. Pero en el caballo... Gracias a mi Diosito que esté con salud. Muy bien. Chévere. Por abrigar este video a mis hijos allá, en Estados Unidos. ¿A Macario? A Macario, a la Carmita, a Juvenal, a la Jocelyn y a la... a mi nieta más querida. Correcto. Listo, por acá está el coordinador y vamos a hacer unas tomitas y unos caballitos y para seguir la procesión, ¿no? Gracias, don Augusto. Gracias. Aquí tenemos, amigos, a uno de los artistas de San Bartolo Meal. Parrandero ecuatoriano. Parrandero, ¿cómo está? ¿Todo bien? Pero falta la banda. Don Justito, también montando, por devoción a San Bartolo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. De esta manera, señoras y señores, nosotros continuamos ya en momentos más con la procesión, con la caminata, desde acá, desde la vía principal, sector, las minas de San Bartolomé, donde queda la casita del señor... Bueno, le decimos, toca, ¿no? Entonces, nosotros por acá, pues, muy contentos, satisfechos de estar acá poniéndoles unos avances, unos cortitos nada más, de cómo fue esta cabalgata, esta caminata, con la imagen del señor, de nuestro patrono, Bartolomé. San Bartolomé, aquí está. La imagen de él, pues, va a ser trasladada conjuntamente con los señores de la banda de músicos hacia el Centro Parocal de San Bartolomé. Gracias al señor Segundo León, al señor Ariosto Pesantes, a su hermano Altoca y a un caballero de Jadá por invitarnos a que plasmemos esta hermosa tradición. Y aquí vemos estos caballos de primera, amigos y amigas. Qué hermoso esto. Saludamos allá a la distancia a todos nuestros amigos, compatriotas, a todos nuestros seguidores, los que nos invitan semana tras semana para que firmemos los eventos. Ya hemos estado en algunos eventos, ¿no? Próximamente estaremos en Jalán, en ese 15 años. Espectacular, amigos. Sonido, digitalización, animación y filmación profesional, amigos. También invitamos de parte de los prios, de los devotos, serían del Señor de los Milagros, sábado 16 de septiembre de 2023, como son, pues, los devotos, mis primos, hermanos, Luis Inga Quichimbo y su hermano Arcesio Inga Quichimbo. Con otras personas de muchísimo respeto de aquí, San Bartolomé, como está el señor Ángela Tariguana, el señor Alfonso Chulio, ahí está Heriberto Cañar, el señor Hugo Uyaguari, y en fin, muchos devotos de buena voluntad estarán por reunidos para el sábado 16 de septiembre de 2023, a las vísperas, en honor al Señor de los Milagros con la banda de San Juan. Dicho esto, seguimos apreciando esta hermosa caminata, amigos y amigas. Así que, señoras y señores, vamos a dejar qué es lo que pasa acá en estos cortos de video que lo ponemos con mucho cariño para ustedes, amigos. Devotos de San Bartolomé. Saludos a todos nuestros seguidores de Acuproducciones, de cualquiera parte, en dondequiera que estén. Aquí están estas imágenes. Cortitos, nada más, amigos y amigas. El padre sí espera. No, 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 no. Con él ya me dijo, no somos. No, 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 no. ¿Está cansado? Sí, sí, no, no. Pero sueste, no, no va muy rápido. No, 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 no. El 24 de agosto, todos juntos celebramos estas fiestas. ¡Viva San Bartolomé! San Bartolomé, apóstol de Jesús, patrono de mi pueblo y el rebaño de Dios. El poncho y el machete es tu escudo que llevas, velando la justicia por el bien de tus hijos. Mira a tu pueblo que vienen a tus plantas, fieles, devotos y valientes caminantes, vienen a agradecerte. Oh padre milagroso, veles por tus hijos presentes y ausentes. Los juntes, los cortenas, con tu manto divino, bendito padre amado, de dulce corazón. Por eso todos juntos, hoy 24 de agosto, tu fiesta celebramos, viva San Bartolomé. Por eso todos juntos, hoy 24 de agosto, tu fiesta celebramos, viva San Bartolomé. Con mucho amor y cariño, te canta el preferido del Ecuador. San Bartolomé, apóstol de Jesús, patrono de mi pueblo y el rebaño de Dios. El poncho y el machete es tu escudo que llevas, velando la justicia por el bien de tus hijos. El poncho y el machete es tu escudo que llevas, velando la justicia por el bien de tus hijos. Mira a tu pueblo que vienen a tus plantas, fieles, devotos y valientes caminantes, y en vez de agradecerte, oh padre milagroso, velas por tus hijos presentes y ausentes. Los cuides, los protejas, con tu manto divino, bendito padre amado, de dulce corazón. Por eso todos juntos, hoy 24 de agosto, tu fiesta celebramos, viva San Bartolomé. Por eso todos juntos, hoy 24 de agosto, tu fiesta celebramos, viva San Bartolomé. Por eso todos juntos, hoy 24 de agosto, tu fiesta celebramos, viva San Bartolomé. Por eso todos juntos, hoy 24 de agosto, tu fiesta celebramos, viva San Bartolomé. 24 de agosto, todos juntos celebramos estas fiestas, viva San Bartolomé. 25 de agosto, todos juntos, hoy 24 de agosto, viva San Bartolomé. Apóstol de Jesús, patrono de mi pueblo y el rebaño de Dios. El poncho y el machete es tu escudo que llevas, velando la justicia por el bien de tus hijos. El poncho y el machete es tu escudo que llevas, velando la justicia por el bien de tus hijos. El poncho y el machete es tu escudo que llevas, velando la justicia por el bien de tus hijos. Así es, de esta manera estamos ya concluyendo pues acá llegando ya al centro de San Bartolomé y lo que nos coge de nuevo es que en esta vez han cambiado la ruta de la entrada de la procesión más antes sabe ser la entrada por donde es, la entrada principal de San Bartolomé por el lado del monumento que tenemos a la imagen de San Bartolomé y ahora no sé qué persona, quién cambió la ruta porque por acá, amigos, como ustedes pueden ver pues es sólido por acá por el lado del cementerio, no hay personas a los lados, poquísimas y en cambio más antes con las otras personas que organizaban esto pues era bonito se entraba por la calle principal donde las personas aplaudían a nuestro patrono San Bartolomé aplaudía, le botaban flores y en fin, como ustedes pueden ver acá pues no está así aquí está el cementerio, no hay gente, no sé por qué, de qué, bueno no entiendo sería de preguntar a alguien si existe, lo más probable y lo mejor que sería para estas fiestas es que haya un comité profestejos, amigos, un comité profestejos había, pero por alguna razón pues los señores se retiraron, algo tenía que haber pasado, siempre hay un motivo entonces esto sí pues pongo acá en consideración de todos los televidentes que esto pues hay personas de juegos que les han puesto en el centro, mucha bulla, exceso de bulla, estrecha a las calles principales donde los devotos ingresan a Vélez San Bartolomé entonces así amigos y amigas está esto un poquito, para el próximo año ojalá pues que la Junta Parroquial a quien le compete esto mucho ojo en esto amigas, cada cosa en su cuadro, Junta Parroquial en organización de acá de fiestas iglesia, iglesia y el resto en su cuadrito cada que, pero esta es una sugerencia mía amigos y amigas que tiene que ser como ha sido antes, así que aquí les dejamos con estos cortitos de video Música 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 Así es amigos y bueno pues acá aquí vemos al señor Luis Delgado Vamos a dejar pues aquí mientras ustedes aprecian todo esto lo que tenemos acá preparado cortitos de video Ya mismo la misa campal ya mismo van a ver amigos de aquí sale la imagen la imagen original a la cancha para la misa campal Amigos y amigas así que dicho esto nosotros muy contentos vamos a dejar acá una canción hermosísima En la voz al estilo del preferido del Ecuador como es nuestro compañero artista de acá de San Bartolomé Que él reside acá en el sector de la libertad pues como es el señor Patricio Lazo A quien felicitamos y esperamos que siga sacando Siga en este bellísimo arte de la música siga sacando letras a nuestro patrono amigos También agradecemos y también este hacemos una invitación al parrandero del Ecuador Acá pues no el hijo del señor del señor Julio Domínguez que también tiene una hermosa letra A San Bartolomé una bonita letra también y bueno le hacemos llegar un saludo al mismo tiempo Invitarle para que ya grabe el audio amigos y amigas todo por el patrón San Bartolomé Y así que mientras ustedes aprecian estas imágenes cortitos de video nada más Vamos a dejar con esta hermosa canción en la voz y al estilo del señor Patricio Lazo El preferido del Ecuador que le canta a San Bartolomé Escuchémoslo El 24 de agosto todos juntos celebramos estas fiestas ¡Viva San Bartolomé! San Bartolomé San Bartolomé, apóstol de Jesús, patrono de mi pueblo y el rey dueño de Dios El poncho y el machete es tu escudo que llevas Velando la justicia por el bien de tus hijos El poncho y el machete es tu escudo que llevas Velando la justicia por el bien de tus hijos Mira a tu pueblo que vienen a tus plantas Fieles, devotos y valientes caminantes Vienen a agradecerte, oh padre milagroso Veles por tus hijos presentes y ausentes Los fundes, los protejas con tu manto divino Bendito padre amado, de dulce corazón Por eso todos juntos, hoy 24 de agosto Tu fiesta celebramos, ¡Viva San Bartolomé! Por eso todos juntos, hoy 24 de agosto Tu fiesta celebramos, ¡Viva San Bartolomé! Viva San Bartolomé, ¡Viva los triostes! Con mucho amor y cariño te canta el preferido del Ecuador San Bartolomé, apóstol de Jesús, patrono de mi pueblo y el rebaño de Dios El poncho, el machete, esto es lo que llevas, velando la justicia por el bien de tus hijos El poncho, el machete, esto es lo que llevas, velando la justicia por el bien de tus hijos Mira a tu pueblo que vienen a tus plantas, fieles, devotos y valientes caminantes Vienen a agradecerte, oh Padre milagroso, venes por tus hijos presentes y ausentes Los cuides, los protejas con tu manto divino, bendito Padre amado de dulce corazón Por eso todos juntos, hoy 24 de agosto, tus fiestas celebramos, viva San Bartolomé Por eso todos juntos, hoy 24 de agosto, tus fiestas celebramos, viva San Bartolomé Por eso todos juntos, hoy 24 de agosto, tus fiestas celebramos, viva San Bartolomé Por eso todos juntos, hoy 24 de agosto, tus fiestas celebramos, viva San Bartolomé Así es amigos y amigas, como ustedes han visto, pues nosotros poniendo cortitos de video nada más Esta gran programación, listos para la Santa Misa, señoras y señores, vemos floreras muy elegantes Cortitos avances nada más, y luego de esto estaremos con otros avances De el almuerzo que nos han invitado las cuatro personas antes mencionadas para el almuerzo Antes de empezar la Juega de las Escaramosas Así que amigos, mientras ustedes aprecian por acá unos caballos excepcionales Unos bonitos pasos, amigos y amigas, bueno cada vez nos sorprenden estos caballeros Organizando todo esto, felicitamos y que el patrón colme de bendiciones si lo hacen con fe Vemos a mucha gente que viene con sus tongas, con su comidita para servirse Y aquí nosotros, siendo partísimos, gracias por la invitación señor segundo León Y estamos acá para servirnos, aprecien cortitos nada más Pero no sé a dónde estaban Es que por ahí la puerta Ya espérense, voy a hacer las tomas Venga, no me gusta, venga ¿Qué más tonalíos esto? Aquí estamos, tomé un colgadito Dice, ya tomaron el misquitullito, después de igual el yaco Yaco Sí Esto es la original niña Jenny Estoy muy contento va a faltar esto es más que nada ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡El señor qué! ¡Morir, tío! ¡Gracias! ¡Mamilia, boca! ¡Mamilia, boca! ¡Mamilia, boca! ¡Gracias, poca, poca! ¡Gracias! ¡Gracias, poca! ¿Qué es esto? ¿Eh, te voy a comprar yo ya? Cuando viene acá a fin, dame una ¡Gracias, poca! ¡Gracias, poca! ¡Dale, patez, patez, patez! Vino a prensa o velas, es el peor de cosas Ahí esta, me deja en polvo ahí de loco ¿Viste? ¿Está muy bien esto? Yo no contaba, que quería, que quería ¿Sí? ¿Estáis diciendo? ¿Viste? ¿Venga a ver? 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 Te siento, padre, ¿eh? Si quieres oído, el área es pobre, no ¿Alariós? ¿Puede? ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 En la segunda etapa Aquí estamos con el señor Carlos Agurto Don Calín, un saludo para su familia Allá en los Estados Unidos Que bien, bien, bien mis hijos Gracias a Dios por estar con nosotros Estamos aquí disfrutando Las escarmuzas que les gustaba Amando el brito Y me están deseando lo mejor Ustedes allá de lejos, pero bien Siempre estamos recordando A todos ustedes, mis hijos Estoy solo, pero bien, pero estoy con mis amigos En la fiesta, amiguitos Ya saben que pasa lo mejor Y yo también aquí andando, anda y anda Y listo, disfrutando la fiesta Mi señor Manuel Espinosa Muy buenas tardes, querido público Dentro de este video Primero a Dios que nos ha dado un día más de vida Un día más de estar junto a la familia Junto aquí, dentro de la parroquia de San Bartolomé Yo soy de San Juan Le pido a los compañeros que están allá Mis hijos, mis familiares que se ven dentro de este video Que no dejen la atención Lo que es las festividades Gracias a todos los santos de la tierra de manzanas Señores, juventudes Hagamos un par de cosas Vuelvan a nuestro querido parroquio de San Juan San Bartolomé Diosito el cual me trae misiones Gracias Señor Espinosa, un gusto pues Un gusto estarnos viendo a los tiempitos Y pilas ahí Guárdale bien a ese detector de metales Que muy pronto estaremos por arriba Por esa loma Para sacar a ver si sacamos al huáscar Para el huáscar puede estar por arriba esa loma Sí, sí, sí Por acá arriba vamos a ver Acá arriba está Parpan Amigos y amigas Seguimos con nuestra producción Y en momentos más estaremos ya terminando esta producción Gracias al señor Ariosto Pesantes Al señor Segundo León Por invitarnos acá a Cooproducciones Ha estado lleno a los alrededores Y don Augusto, bien, muy amable por todo Gracias por portarse chévere aquí en la parroquia Pucha usted del duro de la afirmación Oiga y en la afirmación pero no en el boli Ahí quisiera ganarle pero ya no hay como Ya sabes que en el boli también ahí tenemos un business A ver, pues por acá estamos con Uno de las personas ya Se hace un personaje Que ya va teniendo una trayectoria hermosa Una leyenda, hablemos así Porque después de esta generación Dudo mucho que haya otras personas entusiastas a esto Aquí está el señor Ariosto Pesantes Como siempre pues con el traquecito Acá está con su señor hijo Un ratito de descanso con mi hijo Con mi nietito Con mi nieto también aquí Ya que se hace presente en la escarabuza Muy bien, muy bien Saludos para todos los que nos vean en estas cámaras Muy lindo pues de seguir con nuestra Tradición de nuestro pueblo de San Bartolomé Gracias don Ariosto por darnos una mano y ponernos en cámaras de todo el mundo Para que todos vean esta tradición Hemos tenido una buena acogida de personas de muchos lugares ¿Se ha visto mucha más gente que antes? Sí, bastante, bastante gente ¿Sabe que esto llama bastante la afición? La gente, el campo Siempre no quieren perder sus costumbres Esperamos que sigan adelante Que no pierdan esta tradición Que resalta a los pueblos A las comunidades, ¿no? Bueno, esperamos que no se va a terminar esto Yo siempre he sido Fiel devoto de San Bartolomé Pues y él es el patrón de mis caballos Yo tengo mi criadero Que se llama Rancho Del Monte de Oca Entonces ahí tengo mis caballos Para la venta Para alquiler Y para el uso ¿Cuánto cuesta un caballito de raza? Más o menos Yo tengo unos precios Más o menos Desde 500 dólares Hasta unos 5 mil dólares ¿De cría? De cría, sí Vale 500 dólares Un potrillo 800 Vale mil dólares Ya caballos jugadores No sé si usted me puso En el caballo que yo estaba montado Es un ejemplar de 3 De unos 4 años de edad Más o menos Está valiendo unos 3 mil 500 Este caballo ¡Ah, chuta! Sí Muy bien Muy buen caballo De todos los amigos Los vecinos De los que hemos conformado El grupo de las Escaramuzas Bonitos y argentinares ¿Cuántos prioses O organizadores O cabecillas? Somos 4 Somos 4 los cabecillas Mi hermano Fabián Don Segundo León Mi persona Y Don Manuel Cuello De Javán Pero este año Ha habido una coordinación mejor Porque En el momento de servirse Un motecito Estaban adentro reunidos Sí organizaditos Sí organizaditos Sí organizaditos Que les haya gustado Siempre hemos tenido Bueno, muchos acuerdos Unos hemos tenido De una forma Otra de otra Pero hemos tratado De organizar De la mejor manera Para podernos servir También Con toda la familia Con la gallana Que hemos venido Servirnos un motecito En estas fiestas Muchas gracias Don Ariosto Muchas gracias No le aviso por ahí Don Segundo León Sí, Don León Está por detrás Todo bacán Sí, gracias a Dios Está aquí Chévere Don Agustín Lindo ¿Se vio de antes Que estábamos haciendo La filmación del aire? No ¿No vio? No vio Claro No lo vio Por ver acá Gracias 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 No, 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 no. De esta manera señoras y señores Hemos puesto unos cortitos Estamos ya retirándonos Unos avances de una larga programación Ya estaremos pues Grabando en la pendrive Como habíamos quedado de acuerdo con el señor Ariosto Pesantes Con todo Con todo completito Con audios y todo completo Amigos y amigas Para entregarle acá a nuestros señores Que nos han invitado Al señor Ariosto Pesantes Tendremos ya en los próximos días Estaremos entregándole ya la pendrive Con todo el video completo Así es amigos y amigas Mientras caminamos hasta nuestro domicilio Acabemos muchos amigos saludando la cámara Saben que les van a ver en todo el mundo amigos Esto es Somos ACU Producciones Con imágenes nítidas Desde el aire y bien En todo sentido amigos y amigas Muchas gracias por invitarnos A diferentes eventos De nuestro querido Ecuador Enseguida de aquí pues nosotros Vamos a colocarles Un poquito de lo que fue noche Sí pues por la noche El show Donde se presentó pues El indio Este artista de Bueno así lleva Es el Es el sello de él Que es el indio Que es Me dicen que de Colombia Pero nos hizo quedar bien Con unas canciones hermosísimas Del Cóndor Pasa Me acuerdo Y también Gerardo Morado Un señor artista pues Ecuatoriano Amigos y amigas Así que aquí vamos a dejar Unos cortitos Realizados pues Claro que es un video Largo Prolongado pero ponemos Unos cortitos Y no ponemos con el audio Original porque Tienen derechos del autor Y youtube nos mutea Y sale mudo pues amigos Entonces vamos a colocar La canción pues De nuestro amigo Patricio Lazo En honor a San Bartolomé Porque todos estos actos Es en honor a San Bartolomé Amigos y amigas Por él Estamos acá Por él Se organiza todo amigos Vuelvo y repito Quedan invitados Para el sábado 16 de septiembre Del 2023 Sábado por la noche Grandes vísperas Que hacen sus devotos Desde Guayaquil Pues Mi familia Mis primos hermanos Como es Luis Inga Y Arcesio Inga Acá pues Las personas que También se han unido A ellos Son algunos Y bueno pues Voluntariamente Voluntariamente Están colaborando Estaremos con esto pues Con la banda De la parroquia de San Juan Habrán muchas Novedades Por acá Para los niños Y hay Mis cuantas Saquillos de ollas Encantadas amigos Así que Invitamos amigos Para festejar pues A las fiestas Del señor De los milagros 16 de septiembre Por la noche Y domingo Día de fiesta Será la santa misa Que mis primos Ya habían acordado Con el párroco Acá en San Bartolom Mientras tanto Ustedes ven Tomas aéreas De como fue este show Que ha organizado Pues muchísimas gracias A los organizadores Como son El señor Jorge Loja Y a su hermano Antonio Loja A también También pues felicitamos a ellos Por este aporte Amigos Es un aporte Que sin esperanzados De cosas por el estilo De nada Pues ellos voluntariamente Por devoción Como lo hacen Con la Santísima Virgen Del Cisne Ellos van cada año Allá Al Cisne A presentar su show Amigos Cuando se hace con devoción Todas las cosas Fluyen muy bien Así que felicitamos A usted Jorge Antonio Mis felicitaciones Y sigan así adelante Haciendo todos estos actos Que aumente la fe En nuestro creador Amigos y amigas Al Dios vivo Amigos y amigas Así que dicho esto Nosotros estamos por acá Poniendo cortitos De video Amigos y amigas Aquí está el indio Cantando Y vuelvo y repito No ponemos el audio original Porque se nos mutea Porque tiene derechos El autor Ya en la pendrive Irá pues con audio original Y todo esto ¿No? ¿Por qué? Porque van a ver Un pendrive En sus televisores Pero acá hay YouTube Y cuando hay derechos Del autor Nos mutea Dicho esto Nosotros nos despedimos De ustedes amigos Dejándoles con esta canción Pues de Patricio Lazo Que canta San Bartrome Mientras ustedes Aprecian un poquito de esto Dicho esto Nosotros estamos Aquí Para ponerles novedades Para ustedes Apegados siempre Al respeto A la consideración Estima A todos ustedes amigos A todos que vean Los que nos invitan Semana tras semana A diferentes eventos Ahí estamos amigos Con nuestra calidad Profesional Drone Gimbal Cámara de piso Y en fin amigos Para ustedes Quienes habla Augusto Kichimbo De Kuk Producciones Nos despedimos Hasta otra oportunidad En otros cortos Ya estaremos con una boda Una larga vida Dice Entonces amigos Mi sano consejo Agárrense de la mano De Dios Y nunca Se separen de él Amigos Hasta siempre Pásenlo muy bien Espero que estos cortitos Haya sido del agrado De todos ustedes Saludos Abrazos Desde Ecuador Hoy 24 de agosto Del 2023 Chau chau Hasta siempre amigos El 24 de agosto Todos juntos Celebramos estas fiestas Viva San Bartolomé San Bartolomé Apóstol de Jesús Patrono de mi pueblo Y el rebaño de Dios El poncho Y el machete Es tu escudo Que llevas Velando la justicia Por el bien De tus hijos El poncho Y el machete Es tu escudo Que llevas Velando la justicia Por el bien De tus hijos Mira a tu pueblo Que vienen A tus plantas Fieles Devotos Y valientes Caminantes Vienen A agradecerte Oh padre Milagroso Veles por tus hijos Presentes Y ausentes Los juntes Los protejas Con tu manto divino Bendito padre amado De dulce corazón Por eso todos juntos Hoy 24 de agosto Tu fiesta celebramos Viva San Bartolomé Por eso todos juntos Hoy 24 de agosto Tu fiesta celebramos Viva San Bartolomé Viva San Bartolomé Viva San Bartolomé Viva Viva Los Piostes Viva Con mucho amor y cariño Te canta El preferido del Ecuador San Bartolomé Apóstol de Jesús Patrono de mi pueblo Y el rebaño de Dios El poncho El machete Es tu oscuro que llevas Pelando la justicia Por el bien de tus hijos El poncho El machete Es tu oscuro que llevas Pelando la justicia Por el bien de tus hijos Mira a tu pueblo Que vienen a tus tantas Fieles, devotos Y valientes caminantes Vienen a agradecerte Papá del milagroso Pelando por tus hijos Presentes y ausentes Los cuides, los protejas Con tu manto divino Bendito Padre amado De dulce corazón Por eso todos juntos Hoy 24 de agosto Tu fiesta celebramos Viva San Bartolomé Por eso todos juntos Hoy 24 de agosto Tu fiesta celebramos Viva San Bartolomé Por eso todos juntos Hoy 24 de agosto Tu fiesta celebramos Viva San Bartolomé Por eso todos juntos Hoy 24 de agosto Tu fiesta celebramos Viva San Bartolomé El poncho en machete Es tu escudo que llevas Pelando la justicia Por el bien de tus hijos Mira a tu pueblo Que vienen a tus plantas Fieles, devotos Y valientes caminantes Vienen a agradecerte Papá del milagroso Pelas por tus hijos Presentes y ausentes Los juntes, los protejas Con tu manto divino Bendito Padre amado De dulce corazón Por eso todos juntos Hoy 24 de agosto Tu fiesta celebramos Viva San Bartolomé Por eso todos juntos Hoy 24 de agosto Tu fiesta celebramos Viva San Bartolomé Viva San Bartolomé Viva San Bartolomé